Cuando algo quieras alcanzar, esfuérzate y trabaja para conseguirlo. No desmayes, avance. Yo lo quiero todo, yo lo quiero todo, yo lo quiero todo, yo lo quiero. Oh, 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 yo lo quiero todo. Me puse pa' la música, y a todo le puse empeño, yo sé que iba a lograr mi sueño. Yo lo quiero todo, todo, yo lo quiero todo, yo lo quiero todo, yo lo quiero. Mi meta debo alcanzar, mi sueño debo cumplir, mi deseo de superación es más grande que tu odio por mí. A la cima yo voy a llegar, y tu envidia no me va a parar. Tengo a Dios como guardaespalda, pero estoy seguro que voy a triunfar. Yo soy un triunfador, con la fuerza de un guerrero. Con un mamá en mi corazón, trabajo pa' conseguir todo lo que quiero.